Bueno chicos, en este episodio les voy a mostrar tres razones por las que ustedes deben de verificar el carro y checar su procedencia antes de comprarlo. Vamos con la intro y regresamos. Bueno chicos, aquí volvemos. Entonces, mi nombre es Hanner y bienvenido a su canal Hanner Autos. En este episodio, tomando un ejemplo que puso nuestro buen amigo Antonio Estaba, nos sirve exactamente a la información que quiero mostrarles, que quiero suministrarles, para que ustedes lo vean. Esta es una subasta, para los que no sepan, que se llama Insurance Auto Action. Es una de las principales, de las dos principales subastas de los Estados Unidos, donde la gente compra. Entonces, vámonos con el caso. En este caso, es este carro. ¿Qué onda ahí? Es Génesis 2009. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? No olviden, primer punto, la subasta. Una subasta reconocida. No nos podemos confiar. ¿Por qué no nos podemos confiar? Porque nos dimos cuenta. Bueno, Antonio percibió esto, pero a mí me sirve de ejemplo. Que el auto aquí decía 119.632 millas. Pero, realmente el auto, lo va a mostrar algo. Vamos a tomar aquí, y tomamos uno de los dos centros de búsqueda que yo utilizo. Uno es AutoCheck, y el otro es CarFans. Listo. Entonces, miren. Vamos a ver el reporte. Esto lo da Expedient. Esto es un reporte súper útil. Entonces, acá hay detalles que hay que ver. Uno. Ellos tienen AutoCheck, tiene como una escala, en este caso, va del 49.68, de la probabilidad de venta que el auto tiene. ¿Por qué? Porque esto va con respecto al reporte, historial y todo. Toda la, por decirlo así, la hoja de vía del auto. La hoja de vía del auto. Pero, en este caso, vámonos a lo que nos interesa. Acá, hay una falta grave, que es que le bajaron el odómetro. Y acá lo reportó, lo reportaron en el AutoCheck. Podemos ver que en el 2018 fue reportado con 192.784 millas. Y en el 2019, un año después, y dos meses aproximadamente, no, seis meses, fue reportado con 87.943. Claro, de 87.943 lo siguieron usando hasta llegar a la suma de 119.632. Pero, si nos ponemos en ese caso, sabemos que eso que sumaron, o sea, estas 87.000, lo que le restaron, más lo que usaron, este carro viene teniendo 230.000 millas. Entonces, es considerable el daño. Ahora, ya saben, en primer caso, no se dejen guiar por la subasta. ¿Por qué les digo esto? Porque el año del auto, le daba para decir que el odómetro no tenía esa actitud en la muestra de millas. Acá le podrían poner no actual, y por el año, calzaba, calzaba como tal. Entonces, primero, no nos dejemos guiar por la subasta. Ahora, segundo punto. Siempre la gente dice, lo está vendiendo una aseguradora. Bueno, acá podemos ver, lo vende una aseguradora. Lo está vendiendo una aseguradora. Entonces, no es que la aseguradora lo haga. No. Así sea que sea la aseguradora, estemos muy atentos a qué está pasando con el vehículo. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo confío porque lo venden una aseguradora. Sí, pero a la aseguradora, se le puede salir cosas de las manos. En este caso, la aseguradora no lo hizo porque no es su detalle. Ellos lo ven, ellos mandan el vehículo a venta. Y la subasta lo publica así. Entonces, si nos damos cuenta, finalmente, esto se va a demostrar. Es al final, cuando ya recibas el título y vayas a hacer el cambio de salve a revivir. Ahí es donde vas a ver el detalle. ¿Ya? Porque se va a ver la adulteración del odómetro. Entonces, segundo punto. Porque sea aseguradora, no nos podemos confiar. Y tercer punto. Muy importante. Porque el carro esté bien. Porque si podemos ver, este daño del auto. Pero, no se ve un daño mayor. Inclusive, si podemos ver la rueda, está bien. O sea, acá no se ve una gran gavidad del daño. Entonces, no nos podemos dejar, como tercer punto, no nos podemos dejar guiar por los daños del auto. ¿Ya? Porque el auto se ve bien, de resto, se ve limpio por dentro. No nos podemos dejar guiar por eso. Entonces, ya saben. Tengan mucho cuidado. Aunque sea de la subasta, revísenlo bien. Segundo. Aunque sea de la aseguradora, revísenlo bien. Y tercero. No se dejen guiar por las emociones. No porque esté limpio, porque tiene pocas millas, porque muestra un buen año. Entonces, ya dejan que las emociones hagan parte de esta decisión. Y no se puede. Porque cuando suben las emociones, baja la inteligencia. Y la inteligencia es lo que se requiere para esto, para poder tomar una buena decisión. Entonces, yo checando un poquito más a fondo, sobre el caso que Antonio planteaba, yo chequeé la opción de Génesis. Ustedes podemos ver que presentaron cuatro años, dos años fueron críticos. Que es el 2015 y 2012. Tiene mucho reporte de daño. Pero después de estos dos años, el año 2009 y el año 2013, están reportando daño significativo. O sea, el tercer año con más reporte es el 2009. Nos metemos aún más a fondo. ¿Qué podemos ver? Hay 145 reportes por problemas de freno. Hay 25 reportes por problemas eléctricos. Y hay 3 reportes por problemas de transmisión. Bueno, entonces, este auto, por este año, y 200 y algo de milla, puede ser que esté comenzando a tener problemas de transmisión. Otro dato adicional que le tengo a respeto. Miren, este otro dato adicional que le tengo a respeto. Este carro fue subastado y fue ganado en subasta por 1,725 el día 15 de este mes. De este mismo mes. Pero no lo adjudicó la aseguradora. No estuvo conforme con el precio. Y este vehículo va a ser subastado el día de mañana a las 9 y 30 de la mañana. Entonces, acá, otra cosa que le quería mostrar es, por ejemplo, tomando este carro. Vamos a ver si este es un buen ejemplo. Vamos a ver. Bueno, sí, esto es un buen ejemplo. De los dos últimos carros que hemos comprado, vamos a tomar este. Vamos a tomar el mismo nombre. Que es un carro. Lo voy a tomar porque es un carro aún más viejo. Este es un carro 2007. Entonces, vamos a chequearle. Vamos a chequearle. El historial. Vamos a correrlo. A ver qué dice. Podemos ver que aquí, en este caso, nos da una escala de 36, 100 a la menor o 58, 100 a la mayor. Y aquí nos muestra que este carro tiene una clasificación de 63 puntos. O sea, el carro sobrepasa las líneas de venta. O sea, este carro es muy probable. Y esto, vuelvo y repito, ¿por qué se produce? Se produce en las condiciones del carro, en las cosas que tenga el carro, el historial y toda su hoja de vida. Y la tasa de venta. Esto produce la tasa de venta del carro. Entonces, acá podemos ver que este tiene un historial más limpio, aunque el carro es aún más viejo. Y no tiene problema conmillas, si podemos ver. Tiene sus problemas normales. Entonces, podemos ver que en este caso del Toyota, del Corolla, en este caso del Corolla, ¿qué nos arrojó? Nos arrojó un mejor estándar. Un mejor estándar. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Ya saben. Primero, cerciórense muy bien. No importa la subasta que sea. Cerciórense muy bien. Segundo, no importa si es de aseguradora o no. Cerciórense muy bien. Y tercero, porque vean el auto, las condiciones del auto, no se dejen llevar por las emociones. Por esto, chicos, es que es importante que los carros sean revisados antes de, antes de ustedes tomar una decisión de compra. Les pido que siempre tengan en cuenta este tipo de detalles. Tengan muy en cuenta que cuando ya ustedes se decidan a comprar o a nosotros como bróker, ustedes ya se decidieron cuando no toman la asesoría, ya son cosas irreversibles y por eso hay mucha gente que después termina diciendo que no les pareció la subasta, que mucha estafa. No, no, no. No es esto. Es que aquí se requiere cierta experiencia para no caer en este tipo de, en este tipo de, de, no engaños, sino en este tipo de baches. ¿Ya? En este tipo de baches. Entonces, pues nada, amigo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, que siempre voy a estar compartiendo este tipo de video. Y gracias. Voy a feliz tarde. Chao. Un feliz noche. Chao.